Durante el desfile bufo de la tradicional huelga de Dolores, los estudiantes de la Universidad de San Carlos en Guatemala se mofaron del gobierno del presidente Jimmy Morales y de las políticas contra los inmigrantes de su homólogo estadounidense Donald Trump. Una carroza con el letrero Aerolínea Trump, Latinos Go Home y pancartas del muro que prevé construir Estados Unidos en la frontera con México fueron algunos de los elementos que usaron los guatemaltecos para manifestar su desacuerdo con el presidente de Estados Unidos. Los universitarios se desplazaron por la Sexta Avenida, la principal del centro histórico de la capital, con sendas carrosas con mensajes críticos a las autoridades. Le exigieron al presidente Morales responder a la confianza que se le dio al elegirlo y trabajar para resolver los problemas de pobreza y violencia que hay en el país. El desfile bufo es uno de los más esperados en vísperas de la Semana Santa en Guatemala.